¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones? Es Iron Man, tío ¡Me acaba de lanzar 20 metros! Eh, hola, Manolo Manolo Man, 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 Man Manolo Manolo, Manolo ¡Dios! ¡He matado un conejo! ¡No! Conejito Conejito, conejito, conejito Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Forest ¡Sí! The Forest ¿Cuánto tiempo The Forest? Pues sí, después de tanto tiempo os he vuelto a estrellarme Cómo no, siempre nos estrellamos al comenzar Espero que ya hayan puesto para guardar el juego Porque llevo bastante sin subirlo por eso Porque estaba lleno de bugs y, bueno, he acabado aquí ¿Hola? ¿Está usted viva, señora? ¡Uh! Pues nada, vamos a continuar Vamos a ver Bueno, continuar, ¿no? Porque si os acordáis Donde lo dejamos con los tíos estos que nos perseguían Pues morimos Creo que nos llevaron a una cueva Donde estuvimos muertos un rato Bueno, en realidad no morimos Simplemente estábamos ahí buscando cosas Nos mataron y... Y nada El juego terminó Y dejé de subirlo por eso Porque, bueno, desde entonces ha metido... ¿Qué es esto? Acabo de dar a un pájaro a muerto Y se ha puesto a llover ¿Por casualidad? ¿O no? ¿Por qué estos pájaros son raros? Bueno, pues desde entonces han sacado muchas actualizaciones Así que, bueno, estos vídeos son los que estéis viendo Mientras estoy de vacaciones Por subir un poco de variedad Así que, nada, espero que os gusten Y iba a deciros si me lo ponéis en los comentarios Pero tampoco voy a tener internet Y, bueno, el del móvil Y tampoco creo que pueda haber muchos comentarios Ni lo básico, ¿no? Me meteré para ver los vídeos Y a ver qué tal va todo Y espero que os gusten todos los vídeos que suba Y nada Esto es un poco, pues Para volver a The Force, ¿no? Para dar una vuelta A ver cómo... Cómo va esto Y sí que he visto que han metido un montón de actualizaciones Arreglando bugs y todo eso Pero yo no sé si han metido algo Que funcione Porque, por lo que veo Vale, ahí hay algo Por cierto, me he comprado DayZ Y estoy aprendiendo a jugar Es un juego un poco chungo De jugar Porque es muy subir Bueno, la tormenta Así que, si queréis ¿Qué es eso? Un lagarto Un conejo No recuerdo estas cosas Si queréis, cuando venga de vacaciones Y os gusta ese juego Pues intentaré subir así vídeos variados Porque a mí sí que me gusta bastante Por lo que estoy viendo Pero es muy difícil Y además se tarda un montón en recoger las cosas Hola, pajarito Yo solo quiero comer ¿Por qué estás bugueado, pajarito? ¡Pajarito! ¿Por qué no le puedo coger esto? ¿Qué es un pájaro bugueado de forest o qué? Pues nada El pajarito murió Vale, estos son tótems ¡Muere! 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 ¿Por qué no le doy? Madre mía El hacha Mejor del mundo Una zapatilla Unas gafas de sol ¿Por qué he traspasado las cosas? No se supone que tendría que haber aquí Una especie de hitbox o... Bueno, pues nada ¿Un paraguas? ¿En serio? Bueno, podría coger para... Me vendría bien ahora mismo que está lloviendo ¿Más tótems? ¿Esto es un pato? Ah, no Es una piedra O sea, que era un pato Tengo que matar al cocodrilo O sea, al lagarto de cómodo este No... ¿Por qué no corre, mi muñeco? Es una pregunta así un poco extraña ¿Por qué no corre? Pues nada Vamos a seguir dando una vuelta A ver si encontramos un poblado O algo de eso Y espero que por lo menos Esta vez se guarde Porque me gustaría tener una serie así En la que construyamos un fuerte Una especie así de... ¿Cómo decirlo? Una base donde podamos estar Sin que nos molesten Con murallas Con trampas Con armas Estaría bastante chulo hacer ese tipo de cosas Pero bueno, mientras tanto Intentaré buscar a ver si encontramos un poblado O algo de eso Porque esta es la isla maldita La isla de los bugs La isla maldita Mientras no nos encontremos a un muñeco Escalador de paredes O de árboles O sea, un muñeco Atarzán O a los monos Spiderman estos ¿Nos estáis viendo? Están como con la cabeza... Uy, uy, uy Están con la cabeza boca abajo Porque estas ramas parece que están bailando En vez de moverse La música esta no... No, no, no me inspira confianza, eh Tengo miedo Tengo mucho... El agua... El agua no está bug Ni nada, eh Madre mía O son reflejos El cocodrilo acaba de tirarse al agua Madre mía Bueno, pues a ver si aquí hay algo Que podamos encontrar Conejitos El pájaro acaba de atravesar esta cabaña No me ve, no me ve, no me ve No os preocupéis que no me ve A mí no me ve He estado 20 años intentando camuflarme Y consiguiendo La perfección en el arte de ser invisible Soy un ninja No me ve, no me ve, no me ve ¡Muere! Pero, ¿qué? ¡Lol! ¿Qué cojones? Te trituro, eh No, 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 no Un puñetazo Y me ha matado Pues estamos en la cueva, chicos En la cueva En la cueva, en la cueva, en la cueva Uy, se oyen ruidos extraños Vamos a coger las ratitas estas que sirven para lo que viene siendo nada Porque yo creo que son más inútiles que Vale, 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 vale ¿Es un tío en una barca o quién es ese? Parece un tío vestido Piernas Manos Eh No, 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 no Acaba de apagar la antorcha en el agua Hmm Interesante Proximo misterio Vámonos de aquí, anda Vámonos de aquí Que yo no quiero problemas Yo solo quería ir en avión Y he acabado una isla Unos tíos, pues me persiguen Y me quieren matar Pero si esto fuera real Cogería el mechero Y se lo clavaría en la cabeza Pero como es un juego Pues un poco irreal Pues esto no puede ser Mierda Buah Que les den por culo Voy a matarlos a todos Con el mechero En realidad no voy a matarlos Voy a preguntarlos A ver Hola ¿Me puede decir dónde está la salida? Por favor Quiero... Por favor Quiero salir Es que no sé hablar Por favor Me ayuda señor No huya Hola Mariano eres tú ¿Qué cojones? Es Iron Man tío Me acaba de lanzar 20 metros Hola Manolo Manolo Man, man, man Jeremy Pero al final Manolo Nos ha traicionado Y nos ha pegado un puñetazo Primero que nos ha mandado 20 metros Hacia atrás Y nos ha matado Y aquí seguimos en el avión Con mi hijo Hola hijo ¿Qué tal estás? ¿Por qué no tienes ojos? Pues sí que los tienes ¿Por qué nadie va en el avión? Es una pregunta ¿Por qué solo voy yo? Quiero salir ¿Qué ha pasado? Por cierto Cada vez que morimos Aparecemos en un lugar distinto Como veis Ahora hemos aparecido En una En una ¿Quieres coger la mierda esta? Gracias 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 Ya hemos aparecido En un acantilado Es lo que quería deciros Qué bonito es el juego Y la verdad es que El juego es bonito Los gráficos y eso No están mal Son como bonitos Pero Los bugs que hay Pues no son ni medio normales ¿Vale? ¿Veis cómo es bonito? Hay aire Hay pájaros que atraviesan rocas Hay gente que nos pega puñetazos Y salimos volando Pues es un juego Que está bastante chulo Un conejito Uy Qué conejito Ven conejito Solo quiero matarte Conejito Conejito Una pregunta Es que yo quiero haceros una pregunta A todos los suscriptores A ver Vamos en un avión En un avión Que no hay nadie Pero de repente Cuando explota el avión Aparecen mil millones de maletas Repartidas por todo el mapa Solo hay una explicación Aliens ¿Lo qué es? Cogido Medicinas O son chips O qué era eso Es que yo no sé este juego O sea No sé si tiene una especie de finalidad Como por ejemplo Que lleguemos a A coger un transmisor Y que luego nos rescaten Los del ejército Aquí Bueno me estoy inventando ya las cosas Pero Oye a mí me valería Quería entrar al avión Para mirar una cosa Madre mía Es un regaliz Un regaliz Pues nada Vamos a continuar un poquillo más Y lo dejaremos Por aquí Y como digo Pues son los vídeos así Que tenía Pues para que no os quedéis sin vídeo Pues ya sé que no es un vídeo Súper currado Ni de los que me gusta A mí subir De estos Súper épicos O Súper guays Pero es para que no os en ¿Qué es eso? Bueno ¿Qué es eso? Para que no os quedéis sin vídeo tantos días Pues subo un capítulo de Forrest Y por lo menos Pues os paséis Un ratillo Agradable Por aquí Haciendo El tonto Conmigo Porque Aquí Hay setas 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 Que ricas las setas A que me las como y me muero Vale pues nos ha muerto Manolo Estás por aquí Me parece que Manolo No está por aquí Tú eres primo de Manolo eh Tú eres primo de Manolo ¿verdad? Vale creo que esto se puede colgar Si no me equivoco En los totems Y funciona Para repeler a los tíos estos Si no me equivoco Claro Pensaba que había un tío espiándome Vale En realidad Solo quería jugar a este juego Me cago en la hostia puta Que susto Pero estos tíos Pero estos tíos Cuando ¿Qué dices? Pero ¿Cuándo han aparecido estos tíos? No, 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 no Pero Pero ¿Lo habéis visto? Coño Pero si Iron Man también estaba Pues ahora han venido Los primos Caspers Lo habéis visto ¿no? Lo habéis visto ¿Y por qué me levita El mechero en las manos? Madre mía Madre mía Forrest Bugilandia Bienvenidos al mundo de los bugs La isla Bugus Mechero si quieres Pero no me pegues Manolo ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo como una araña gigante Venir a por mí? Dios No, 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 no Dios ¿Qué es esto? Pero si ¿Buka qué? ¿Azafata? ¿Azafata? Azafata Quiero salir de este avión Aunque me tiren para la caída Sácame de este puto avión Que esto se va a estrellar En azafata de mierda Que nos vamos a estrellar En una isla Y va a venir Manolo A por mí Que lo acabo de soñar Y mi hijo se le lleva un calvo Azafata de mierda ¿Dónde estás? ¿Pero qué coño? Azafata ¿Sabes quién soy? El que te dijo Que ibas a morir Y no me diste caso Y no me diste caso Pues ahora muere Y te voy a hacer filetes Y te voy a comer En un bocadillo Sí, sí Por la mano así torcida Como la tienes Porque es que Si me hubieras hecho caso Ahora mismo No estaríamos aquí En una mierda de isla No estaríamos aquí